¡Ay, el corazón! ¡A pesar de los años, te quiero vieja! ¡Ay, el corazón! Como el viento que baja volando Por la falda de la gran montaña Así brotan los lindos recuerdos Cuando eras mi novia idolatrada Pero el tiempo ha corrido deprisa Y ha querido violar tu belleza ¿Qué me importa si tengo la dicha De haber sido tu amante en primavera? Una sola mirada nos pasó el primer día Para saber que seríamos amados El deseo nos quemaba A pesar de los años vividos No ha cambiado el amor ni la dicha En tu pelo recién blanquecido Hay aromas de niña bonita ¡Opa! ¡Escuchalo, abuelita! ¡Escuchalo, abuelita! ¡Escuchalo, abuelita! ¡Escuchalo, abuelita! ¡Escuchalo, abuelita! Nos quemaba, nos teníamos momentos para calmar nuestro fuego en el alma. Pronto fuimos amigos y después confidentes, tú supiste que no eras feliz. Yo también lo leí en tus ojos, me di cuenta que el amor te faltaba. Y nos dimos con fuerzas un beso que por siempre uniría nuestras almas. A pesar de los años vividos, no ha cambiado el amor ni la dicha. En tu pelo recién blanquecido, hay aroma de niña bonita. Desde Nuevo León de Rey, mi sonido universal. ¡Gracias!